Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Chato, al aire. Oiga familia, buenos días, saludos a los hermanos peruanos, a los chilenos, a los argentinos, a todos los cariocas, que le mandan a brazo, cariocas, oiga, saludos a mi querido amigo, Cristian Nodal, ayer subí una foto con una camisa que parecía mantel, y a mí se me ocurrió, cosa que nunca hago, ponerle un comentario, dije, con una, con una como esas, tapábamos la televisión en la casa, y él me contestó, pero, pero me la reviró bonito, me fue así, aquí también en la casa la tapamos cuando sale usted. ¡No! ¡Eso, mi querido Cristian Nodal, por eso lo quiero al bobo! ¡Lo troleó, señor! ¡Lo troleó! Le la clavó machín. Le dio con todo. Le dio con todo. Oiga, entonces, ¿con qué vamos a ir? Con su historia. Su historia, señor. No les quiero contar la historia que les quiero contar, porque no quiero contarse, porque los voy a hacer llorar. ¡Ay, señor! Por favor. Los voy a hacer llorar. ¿Pero va a haber un aprendizaje de por medio? Claro que sí, señorita. Pues entonces vale la pena. Me voy a hacer llorar, yo, la historia, ok, ojo, voy a contar una historia, pero conste que no quiero lágrimas. ¿De qué trata más o menos? Oh, que no te puedo decir de qué trata. ¿Por qué no se avienta una de unas servidoras bien perronas? No, chino, no, no. Algo chido. No, no, no. A la banda. Voy a contar una historia bien bonita. Ok. Pero no se vale llorar. Bueno, sí, si quieren llorar, lloran, pues. Bonita. Historia real, historia verdadera. ¿Vas a ser una... Milagros. De la historia real del milagros. ¿Usted cree en los milagros, señor? Yo sí. Yo creo en los milagros. Todos los días me pasan milagros, señor. Ay, chiquita, pues sí, que sigas trabajando aquí. Ay, chiquita. Con esa cara y estar aquí sí es milagro, señor. El milagro más grande es que ahí salga la tele, güey. Pues mire, aunque sea eso, aunque sea eso, si usted sale, ¿por qué no vuelves a salir? Ah, bueno, sí tiene razón. Entonces. ¿Este chino, ¿cuáles son los milagros? No, señor. Ay, jodela, ¿por qué no? No, señor, no, 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 usted no furgas a salir. You don't believe in miracles. No, señor. You say you don't believe in miracles. Yo sí creo. Yo tengo mucha fe. Claro que voy a creer en milagros. Nadie. ¿Usted cree en milagros? Yo sí creo en los milagros, hijo. ¿Sí? Sí, 100%. ¿Alguna vez le ha pasado un milagro lo que usted considera un milagro? Este, irá, que yo haga esto. Es que es un milagro. Que siga resollando. Que siga la radio. Es milagro. No, son muchos milagros. Les voy a contar una historia de milagro, de un milagro, va. Va. Este, pero hay situaciones con lo de los milagros. A veces uno no se da cuenta de ellos. Consti, que yo les dije que no quería contárselas porque hubo una advertencia de esta historia. Ok. No se la pierda. Regreso después de la cancioncita. Jala a ti, chica Ferrari. Vum, vum, vum. Eh, eh, eh. Esta me la dedicaban mucho a mí cuando vi en los departamentos. Don Cheto, al aire. ¡Puedo entregar! El chico del apartamento de 115. Ese que me hace tanta muda y más. Ese que yo pienso es mi anoche y día. Eso es. El chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. Ese es un milagro. No se, no, 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 no pisen la rola. Dios, pues sí, pues, ¿verdad? El chico del apartamento 315. ¿Ah, usted vivía en el 315? Vivía en un departamento, ya. Ah, mire. Pongámonos serios, señores, porque voy a contar mi historia. Al público le gusta, al público, a los cuatro le escucha, les gusta. A algunos que les cuente yo una historia y yo voy a contar una. Voy a ir a imponerme en aquí, en, ¿cómo se dice? Sí, me voy a poner en situación. Está muy bonita esta historia que les quiero yo. Contaron historias sobre los milagros. Una historia. Ella, si sigo vivo, es nomás por ti, hija. Porque yo ganas de vivir desde que tu madre no está, yo no tengo. Cuando le dicen a su hija que también tiene tuberculosis, imagínense cómo le pegó al señor. La esposa muerta de hacía poco tiempo y llora su hija. Lo único que le quedaba al viejo, también con una enfermedad que probablemente también se le iba a llevar. Por un lado, la hija, enferma, Margarita, angustiada por como su padre vivía y por ese, porque se dejó ir el amigo. Y por otro lado, él, con el peso del luto y de la enfermedad, incurable en ese tiempo de su hija. Ahí andaba el hombre trabajando poco, descuidado, desarrapado, mientras la enfermedad seguía empeorando en Margarita. La fiebre, las mejillas y las mañanas que se despertaba con aquellas manchas de sangre y de la tos que le daba en la noche a la pobre muchacha. Y un día de esos, que el papá, dentro de su borrachera o crudo como andaba, fue a ver a su hija en el cuarto, la encuentra llena de sangre de su boca y con la almohada también llena de sangre. Y él empieza a limpiar. Y la niña, bueno, no era tan niña Margarita, pero le dice a la joven, ¿Apá? Le pedí un milagro a la Virgen de Lourdes. Un milagro. El papá limpiaba a su hija y le dijo, no, hija. No gastes tus fuerzas pillándole milagros a Naiden. Los milagros no existen. El hombre hablaba porque su esposa se le acababa de morir. Porque su hija estaba enferma, con una enfermedad. También, que es muy posible que ella se muriera. ¿Tú crees que un hombre y así no va a creer en los milagros? Es difícil, es difícil. Hija, los milagros no existen. Sí, papá, sí existen. Y la Virgen de Lourdes me va a hacer a mí el milagro. Es que la Virgen de Lourdes era una virgen que ahí, en ese lugar, era muy querida y la gente tenía mucha fe en ella. Porque decía que le daba salud a los enfermos. Papá, necesito que me hagas una gruta para la Virgen en el patio. Porque la Virgen me va a hacer un milagro a mí. Decía ella, con las comisuras de su boca todavía, con sangre seca, de las tos que le daba en la noche. Ándale, papá, por favor. Hazme una gruta para la Virgen de Lourdes en el patio. ¿Por qué ella me va a hacer un milagro? El papá no quería, no creía en los milagros. Pero dijo, bueno, pues mi hija está enferma y ella cree en los milagros, pues voy a hacerle una gruta a la Virgen. Pues ahí tienes que, salió el señor. Salió. Después de mucho tiempo, salió por fin a la calle de su casa. Hijo a la tienda y empezó a comprar materiales. Se salió allá a los montes y fue a acarrear piedra. Y ahí miraban al señor con una carretilla, yendo y viniendo, subiendo y bajando con piedra para hacerle en el patio de su casa una gruta a la Virgen de Lourdes. Y pues que necesite cemento y que esto y lo otro. Y empezó a juntar los materiales para esto. Pues ahí tienes que juegue. A comprar algunas cosas que necesitaba a una ferretería, que en ese tiempo era donde había lo que le vendían a la gente. Y ahí empezó a platicar con la señora que atendía. Una señora más o menos de su edad. ¿En qué le puedo ayudar? Y empieza a decir, pues necesito tal o cual cosa. Pues qué va a hacer. Y empieza a tener una conversación. El señor con una mujer. Y pues me va a llevar tal cosa y a ver si necesito algo más, mañana vengo. Y al otro día otra vez juegue. Y otra vez lo atendió la señora. Y empezaban a platicar. Empezaron a congeniar. Y se hicieron de amistad. El papá de Margarita logró hacer su gruta. Y un día que fue a la ferretería una vez más, le dijo, ¿sabes qué? Ya acabé de hacer la gruta que le dije a la Virgen. No, no me falta la imagen de la Virgen. Entonces, estando viendo, a ver si ir a la ciudad a comprarla. Ay, pues yo también voy a ir, dijo la mujer. Pues vámonos juntos, vámonos juntos y todos. Se fueron, agarraron un camión y se fueron. Y allá anduvieron en la ciudad grande, dando vueltas. Se echaron su agua fresca, su paleta ahí en la plaza, platicando el señor. Ya se había rasurado, ya se había bañado. ¿Verdad? Pues compraron la imagen y dejó a sus mandados. Y este viejón siguió cortejando a la señora, a la de la ferretería. Y se hicieron medio noviecillos. Ey, el hombre se empezó a hacer medio noviecillo de la señora de la ferretería. Su hija, por su lado, pues, seguía enferma. Cada vez se empeoraba más. Pero ella miraba, pues, que su padre ya andaba más, más, de más humor. Ya platicaba más, ya lo miraba en veces hasta chiflando. Ay, canturreando una canción y toda la cosa. Y Margarita se asomaba por su ventana hacia el patio y miraba la gruta con la Virgen de Lourdes ya ahí adentro. Muy bonito que le había quedado el altar. Pedía a la Virgen que me aliviara a mí. Yo le pedí que tú volvieras a vivir. Y me voy tan contenta de que tú, papá, pudiste rehacer tu vida. Ese era el milagro que yo le pedí a la Virgen de Lourdes. Que tú rehicieras tu vida. Que volvieras a agarrar otro aire fresco. Otra oportunidad que te dieras en el amor y en la vida en general. Ese fue mi milagro que yo le pedí a la Virgen. Yo no le pedí que me sanara. Le pedí que tú vivieras. Esa noche, antes de que el sol saliera, Margarita murió. Los milagros se existen. Don Cheto Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. No tuviste infancia. En Don Cheto al aire. Ponte pues un fondito allí, hijo. Como quiera que sea. Señores, no tuviste infancia si nunca anduviste. Con el circo que llegaba al rancho, queriéndoles ayudar a clavar los clavos para que te vieran voler en la noche. No tuviste infancia. Tengo dos bien perronas, Don Cheto. Jálese, chinampa. La primera. Si tus calificaciones en la escuela no era un 10 y te la encerraban en un círculo, no tuviste infancia. ¿Quién sabe, hijo? ¿Nunca tuvo? No. ¿Nunca le pusieron un 10? No, pues a la escuela. ¡Ah, señor! No te estás viendo y no ves a mí. Ese es lo más perrono, que te dan un 10. Estás viendo y no ves a mí. Era la mejor calificación, un 10 y el cero de la escena. Una estrellita en la frente y ya lo sé. Ajá. A mí me ponían stamps. ¿Estampas? Vaya. ¿Trap stamp? Antes le ponían stamp, le ponían tramp stamps. Fíjese que yo no tengo tramp stamp, by the way. No, no tengo. Bueno, ahí la va la otra. Si no llegaba a la fiesta de tu rancho. Mi hija, ¿eh? Yo no. ¿Qué? ¿Mi hija tiene? Sí. ¿No le dijo? San Juana tiene tramp stamps. ¿Tiene? Es una mariposa porque a él le gustaba mucho Jenny Rivera. Cállate. ¡Ah! Es una mariposa. Es una mariposa. Ella tiene aquí abajito de la espalda, donde la espalda pierde su nombre. Vamos a lo que viene siendo las llamadas telefónicas también. De esto que no tuviste infancia. Vaya balota, espérese. Ay, perdona. Ay, que tú todo queréis. Es que entonces se me olvide. Es que eres bien aborazada. No llegaba a la fiesta de tu rancho. Y te ibas a jugar los futbolitos y te robaban las pelotas del futbolito. No tuviste infancia. Sí, sí, sí. Esa era clásica. ¿Pero para qué se la robaban? Al rancho llegaba a la fiesta del pueblo y lo clásico era que llegaban los futbolitos. Y echar retitas. Entonces le echabas tu lana, pero las bolitas a veces te las robabas. O las metías en la mano. O también le ponías un pedazo de tabla a la portería. ¿Para qué no se metieran? Para que no se metieran y porque te acababas pues tu ficha. Tu ficha. ¿Parterillos o de chiquillos? ¿Nunca jugaste? Hasta la pegabas porque se atonaban. No, hombre. No sé ni qué es un bolito. Y todos queríamos la de Chivas América. Esa era clásica. Todos queríamos jugar la de Chivas América. Vamos con el amigo Manuel. Buenos días, amigo Manuel. Manuel de Deleno, California. Buenos días, Manuel. Buenos días, don Cheto. ¡Ay, Diego! Manuel, ya te vive. No, ya te vive yo. Hoy, ¿cuál es tu? No tuviste infancia. Don Cheto, si cuando llegaban los húngaros al rancho y no les llevaban a su veta de agua para que le dejaran entrar, no tuviste infancia. No tuviste infancia. Es que llegaban la... ¿Tú no viviste y los húngaros allí? No. Ustedes de Guadalajara. No. Ustedes de Guadalajara. Ay, yo no hablo así. Guadalajara. Ya lo que llegaron fueron los chilangos cuando... Ah, no, los sinaloensis. Los sinaloensis llegaron a Guanato, sí. Los chilangos se fueron a Querétaro. Ajá. A Guadalajara se fueron los sinaloensis. Yep. En montones. Pues a los ranchos llegaban los húngaros. Unas güeronas, Ojo Azul. Unas güeronas, Ojo Azul llegaban. Entonces iban de puerta en puerta a querer leyerte y la mano. Leyerte y la mano. Leerte. Después leyerte y la mano. Y llegaban y leyeron la mano. Pero las húngaras dicen, pues, mi mamá les tenía miedo a las húngaras. Les tenía miedo a las húngaras. Porque dicen que te hipnotizaba. Una te hipnotizaba. Oh, sí. Mientras otra te robaba. Y entonces a mis carnalas, una vez le robaron una petaquilla, según la tenían, pues, voy a decir que sus joyas, aunque pobrecitas, pues, ¿qué joyas tenían? No me dijeron un zaret, sino una pulsería ahí, con un accesorio, un accesorio. Entonces ellas, ay, le robaron la petaquilla a estas mensas, dice a mi mamá. Ajá. Una petaquilla. Entonces las húngaras llegaban, pero en vez de si llegaban y te, como ellas ponían una carpa, las húngaras, los húngaros, una carpa y hacían ciertas, este, algunos traían una, un, de las películas. Además, pasaban películas en los húngaros, otros hacían cierta suerte y se le atraían unos magos o cositas así. O traían a la mujer, la mujer que se había convertido en, 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 en cocodrilo. Nunca vieron esa en el rancho. Y en piratabalí. Ya, señor, vamos a las llamadas. Quédate, todavía no me caiguen a mí. Señor. Pues no hay llamadas, porque no estaba Mayra. Ah. Pues ahí tiene que traigan a la mujer cocodrilo, las húngaras, ¿verdad? Entonces llegaban a tu casa y te decían, me das una cubeta de agua, y a, a, a cambio de la cubeta de agua, te daban un boleto pa' que fueras a ver. El circo. Lo que traían, la, en la carpa de las húngaras. Ajá. Y traían la mujer que se había convertido en lagarto por haber desobedecido a sus. Oye, ¿y si parecía o qué? No, me entrabas tú, vale, entrabas, y empezaba ahí, entrabas por esta, pues un tipo Tony ahí, con unas sábanas negras, unas garras de garras, y esta fue la mujer que por desobedecer a sus padres se convirtió en lagarto. Lo que está a punto de ver es una cosa increíble de la naturaleza. Por desobedecer a sus padres, la historia de Silvia, que se convirtió en lagarto. Y entrabas, ¿qué? ¿Qué? Una mujer que estaba abajo de una mesa con la cabeza salida, y un lagarto así bien feo, ya bien descarapelado. Ajá. Como una alcancía de cocodrilo sin cabeza. Ajá. Y la mujer así, y sacaba la lengua a la huella. Ay, no, madre. Bien, piratona. No puede ser. Y mientras uno andaba viendo a la mujer lagarto, los húngaros salían robándonos. Sí, güey, güey. Aprovechaban. Se llevaban hasta las garras colgadas, hija. Hasta las garras colgadas, como quiera que sea. Vamos, este, con el amigo Antonio. Buenos días, amigo Antonio. Buenos días, mancha. Viejón, Jálisis, con su noto, ¿viste infancia? Nunca metiste una botella de clásico a una bicicleta, o era como una moto. Era ahí. Es la clásica, sí, clásica. ¿Cómo? En la parte de atrás de la vaca ponías una botella allí atravesada, o un bote, una lata, y cuando le daba su ya... Ah, claro. Era un frutti, era un clásico. Era un frutti. Un frutti. Ok, está bien, Malú, perdón, señor. ¿Tienes un WhatsApp? ¿Está buena? ¿Está buena? No creo yo, porque no esté mejor. Vale, va. Todavía le pregunta a este. Don Cheto, si cuando estabas morrillo y llegaban los otros morrillos de acá del norte, para tu rancho, y no los querías madrear, porque todas las morrillas querían con ellos, no tuviste infancia, amigo. Ah, sí, porque las meninas morrillas se les hacían por los vatos del gabache, decían, ay, qué chico, 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 chico. Sí, no, pues, es que les buscaban pleito. Hasta la fecha, te diré, hasta la fecha, todavía se dislumbran, hasta la fecha, norteño, yo no sé por qué, vea, la pura ilusión, güey, ya, no caigan, muchachas, no caigan, no caigan, como quiera que sea. Vamos, este, este, Antonio de Luciana, vi a ti, Luciana. Saludos de Luciana. Hasta allá. Antonio, tú no tuviste infancia, viejón. Don Cheto. Aquí estamos. Un saludo. Saludo. Exactamente, saludo. ¿Cuál es tu no tuviste infancia? Cuando iban las carpas o los circos a tu rancho, y que el hipnotizador se tuviera para que eras, como que estabas... No te entendimos nada. ¿Cuándo te llamaban? Que si nunca te llamó el hipnotizador allá al... abajo. ¿A dónde? No, no, a mí no me tocó eso. ¿Pues que no, a ustedes no le enseñaron a leer el tarot así? No, a mí no, a mí no, a una húngara me... ¿A una húngara los de ellos? Me enseñó una húngara. Un húngaro, al chino un húngaro. El hipnotizador te bajaba y te empezaba, según todo, a hipnotizar. Pero si veía que no te hipnotizabas, te mandaba otra vez de regreso. ¿Oh, sí? Hasta que encontraba un chiquillo que se hipnotizara. ¿Pero sí hipnotizaban? Pues está medio increíble eso, casi llanto. Yo no creo en eso. Sí, sí te hipnotizaba. There's no way. Oh, hija, cualquier vez te va a tocar uno que te va a hipnotizar y vas a levantarte. ¡En barandales! ¡Don Cheto, al aire! ¡Don Cheto, al aire! ¡Al aire, señores! ¡En un día muy gris por acá por los Californias! ¡Los saludamos desde la bonita ciudad de Burma, de la casa! ¡Me acompaña Giselle Bravo, que la voy a hacer enojar ahorita! ¡La voy a hacer enojar ahorita! ¿Por qué me voy a hacer enojar ahorita? ¡Aguanta a ti a las carnitas! ¿Cómo le digo? La Carol G de la radio. ¿Por qué la Carol G? Porque yo soy Anuel y es Carol G. A ver, a ver, ellos son novios, tú y yo no somos novios. ¿Quién es Anuel, vale? Son los reggaetoneros, señor. Carol G nunca más buena. Tiki, tiki, tiki. Son novios y suben fotos. Y así, es más, nosotros quisimos imitarlo y nos tomamos una foto como Anuel y Carol G. Y te lo vas a ver en las redes. ¡No, tú ya no nos tomamos ninguna foto como ellos! ¡Voy a hacer enojar a la Giselle! ¡Hoy mi, 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 mi meta de esta hora es hacer enojar a la Giselle! Y ahora, ¿por qué? ¡Ahí te vas! ¡Historia real! ¿Ok? ¡Historia real! ¡Real, real, real! ¡Ahí les va! Esta muchacha me dice, ¡Don Cheto! Yo le digo, soy yo, ¿qué pasó? Me dice, quisiera que platicara esto, no diga mi nombre porque está fuerte. Pero quisiera que platicara. Yo tengo un novio que quiero mucho. Entonces mi novio, a veces, un día me vio, que a veces yo platico, en un grupo de WhatsApp que tengo con mis amigas y mis primas. Entonces mi novio se enojó porque yo me agarro viendo el celular y riéndome de lo que ponen, de las mensadas que ponen las mujeres. No sé que vayan a poner las mujeres en su grupo de WhatsApp. Me imagino que lo que ponemos los hombres, muchachas, y ustedes ponen muchachos, ¿no? Que fulano está bien guapo, que mira nomás papacito, ir a lo que me mandó aquel. Y me imagino que se ponen, o si estoy mal, por favor, y si estoy mal. No, nosotros nomás nos mandamos frases motivadoras cada mañana. ¡Ay, por favor! ¡Ida, Ida, Ida, homi, qué frases motivadoras! Entonces dice que el vato es y se le enoja a la muchacha. Y que le dice, quiero que si me amas, te voy a enojar, te voy a enojar, te voy a enojar. Me metas al grupo. ¡Ah, no manche! Entonces la morra, ahí les va porque ahí va lo peor. No, no, no puede ser, espéreme, ya me voy a enojar. No, pues ya, ahí te va. La morra le dijo a sus amigas del grupo y a sus primas que si podemos meter al grupo a mi novio, él no va a comentar, nomás quiere y ver que no ando yo diciendo cosas feas. ¡Ay, no puede ser! Ni que fuera su papá, no manche, es más, ni tu papá hace eso. ¿Cómo? ¿Cómo que le decimos a la morra? Que ya lo manda a volar, ¿no? El vato dijo, metime al grupo, no voy a comentar, nomás quiero estar allí a ver que no digan cosas. No, 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 no. ¿Qué tiene que hacer la muchacha? Mandarlo a volar, don Cheto. Si eso hace de novios, imagínese de casados. No, la verdad sí no, ni yo, no. Le va a querer checar el celular todos los días a casados. Son vatos inseguros, señor. La pregunta del millón, ¿ella le checa y se mete a los grupos también de él? O sea, ¿también ella ahí anda metiendo la cuchara? Es que ese tipo de vatos que no hay que tener ni compas y hay que decir, tú puedes entrar a mi celular, porque ¿por qué güey lo pela? Sí, ponerte a cualquiera. Oh, mi compa, yo tengo hartos grupos. ¿Tienes que el que no tiene grupos, ese eres tú? ¿Grupas? No, yo sí tengo grupos, señor. Oh, unos paxotes perrones. ¿Qué tal estaba? Sí, me decepcioné, vale. Pensé que ya no iba a salir en esas revistas. Ay, señor, por favor. Pero yo la voy a sacar de que salgan en revistas. Ah, yo más la voy a dejar salir en el aviso. Ok, volviendo al tema, Giselle, tú como mujer, si tú no te dice, méteme a tu grupo de amigas, porque quiero ver qué hablan. Yo no voy a opinar ni nada, nomás quiero verlo. Méteme. ¿Qué harías? Yo le diría, ¿sabe qué le diría? Oh, hell no. No te voy a meter, claro que no. Si te gusta, bueno, si no, adiós. Ahora, como amiga de, como tú parte del grupo, pero tú no eres la novia de él, supongamos que tu prima te dice, ay, muchachas, mi novio quiere meterse al grupo para ver de qué platicamos, pero él no va a comentar qué dirías tú a tu prima. Sorry, ¿no? Es de puras mujeres para eso, ¿no van a cotorrer igual, don Cheto, si hay un hombre en el grupo? No, pues no, es como nosotros meter a una mujer en el grupo. ¿A mí me tienen en su grupo? Pues alta, hija, porque el chino me pone... Pero yo no me agüito, yo la verdad soy bien batote, pero en este caso... No, no más. Pero en este caso, cuando son primas y amigas, como que no va a dejar que esté ahí el novio. Un batote, como no sé. ¿Para qué quiere el novio ahí nomás? Mira, señora, ahí le va la solución. Parche mal pegado. Vas a hablar con tus amigas. Ey, este güey quiere que lo metamos al WhatsApp. Lo vamos a meter. Pero quiero que pongan puras tonterías. Y vamos a hacer otro WhatsApp, donde no lo incluyamos y seguimos con nuestro desmadre. No, no, ni así. O sea, entiendo que es buena. O sea, es de dos grupos, pues. En uno donde están todas las morras y ahí de repente pones frases motivacionales. Y buenos días a todas. ¿Y cómo les fue? ¿Comieron su cereal? Espero que estén healthy. Y en el otro, mandándose sus puercadas. Sus puercadas. ¿No te cuesta que las muchachas sean conmigo? ¡Ay, señor! A ver, Giselle. ¿Tú qué eres la mujer de aquí? Dice. Llegan a mandarse muchachos sin ropa. Al menos sin... No le hagas como Líndia María. ¿Eso qué? ¿La verdad? La neta. La neta, sí, don Chito. ¿Para quién le miento? Porque es una cena. Como por ejemplo, mandas uno así sin camisita y ahí. Ay, yo quisiera un lunes con ese. Y así todos los sabrosiamos. O Feliz Navidad y te ponen uno vestido de santa así, chico, malo, pero así sabrosiado. Son... Ay, yo quisiera un santa... ¿Llemano dos oportunidades? Así. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Había una muchacha que dice que no pueda vomitar y mandar a Tupac. Y luego, ah, que no pudo vomitar. Hay mujeres que no lo pueden vomitar, le tienen como asco a vomitar. Entonces, cuando maten, mandan ya Tupac con el six pack falso, la morra se empieza a inventar las guacaradas. Así que guau, 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 guau. Yo le siento con un corazón. Un perrito. Te mando el... No, tampoco. Que ya se va a hacer su feliz día. Gober. Sí. Ok, entonces la morra definitivamente y no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si su pareja le dice, hey, quiero que métase tu grupo porque nomás, nomás para ver de qué hablan. ¿Aceptaría usted eso? Yo no. Vamos a la línea a saber qué dice la gente. Teléfono abierto. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Usted pondría a su pareja en el grupo? Es más, usted puso a su pareja porque hay gente que a lo mejor ya la puso. Ay, podría ser, pero la verdad se me hace muy drástico eso. Mande también su mensaje de voz o escrito al WhatsApp de Donchito al aire, 818-480-1690. ¡Oiga, familia! ¿Entonces de qué se trata esto, Giselle? De risa y risa, tome. Por las cosas que hice fuera del aire, señor. Me divierto mucho con lo que hice fuera del aire. Tú paga mí porque no has pagado. Donchito, la encuesta de esta mañana es si una mujer o un hombre debe de poner a su pareja en el grupo. No te pide, quiero estar en tu grupo de amigos. De WhatsApp, por ejemplo. No, más para ver de qué hablan. ¿Le das quebrada? ¿O no? No, no. Yo opino que no. No creo que sea... Y el de todo, si un vato me dice a mí, oigan muchachos, mi morra quiere estar en el grupo porque para ver de qué hablamos. Lo sacas. Lo saco del grupo. Le quito la habla y no le pago lo que le bebo. Principalmente es para eso. Principalmente y la tercera. Eso es lo más importante. Yo sé. Ok, vamos a ver qué dice el público. ¿Qué dice la gente? 1-866-446-6653. Oiga, aquí en el WhatsApp. Donchito, saludos desde Salamanca, Guanajuato. La mera verdad, está bien mala morra por permitir que la traten así. Yo, para empezar, ya me hubiera salido del grupo. Ándele. Y no está haciendo eso, haciéndole eso a tus amigas. Es que... ¿De Salamanca? De Salamanca. Bonito. Yo, yo conozco Salamanca desde que nomás se llamaba Sala. ¿Cómo? Ya, nomás se llamaba Sala. ¿A poco? Pero un día se quebró una pata del sillón y ya era Salamanca. ¡Ah! ¡Embecis! Pero, mangas de la mano, señor. No, del rancho, manca también es de la pata. De la pata. Ah, ok. Ah, malo. Ya. No, está bueno. Sí, sí. No, no. No, no. No, no creo que vaya yo a triunfar con mi... No, no creo que... No, no creo que... ¿Quería ser payaso, cierto? No. No creo que pueda ser el no, polo, polo. No. Para nada. Señores, vamos con Emma desde la bonita ciudad de Orsner, California. Orsner. Imagínense más adelante. Exacto. You are toroly ray. Toroly ray. Toroly ray. It's true. No te va a dejar ni que resuelles. No. Ahí empiezan. Ni que resuelles. Es como el vato... ¿Cuál es la que les conté? La de la Old Navy. ¿Cuál? Ok. Voy yo y le dice, Carmela, llévame al arroz. Y yo vivo en un lugar donde hay una plaza de... Una plaza... Comercial. Comercial. ¿Toutor? Hay un arroz, una marcha, una Old Navy. Y había una torre de arroz, pues la cerraron. Entonces, Carmela me dice, llévame a la... Cuando trae depresión, nomás le digo, ahorita, la... Al arroz, el corto. Se le quita la depresión. Y llévame al arroz. Y que la llevo al arroz. Y yo te hablo cuando me recojas. Ah, está bien cerquitas de la casa. Ahí la dejo una hora, hora y media que se haga... Ay, que se haga lo que embobie. Y yo voy por ahí. Entonces, una tardí, una tardí, me dice, Carmela, ya ven por mí. Y ahí voy yo. Y todo está, una estenda, estáipos, estáipos. Estáipos. Una Old Navy y un arroz. Está la cita. Yo llego y me paso un topi y va saliendo una pareja con dos niños de la Old Navy. Y va adelante la mamá con dos niños. Y la mujer estaba, tenía un cuerpo, una cosa exageradamente exuberante. Sabrosa. No, 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 tenía una... Esas partes que le llaman la atención mucho a los hombres, pues, las caderas, pues, las... ¿Verdad? Sí. Aquella. Cabujote. Una cosa exagerada de grande. Pero bueno... No, 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 delgada y con aquel, ¿Verdad? O sea... Entonces yo me paro para darle y pase a los niños y a ella. No. Mira, les juro, verdad, buena, que me caiga un rayo en seco. Verdad, buena, que enojo por... Por verla. Por verla. Por verla, se los juro. A lo mejor, primera vez en la vida que no la sea por eso. Y atrás viene el vato. Pues yo me paro y ellos pasan. Y el vato irá... Toda la... Toda la calle que cruzó, viéndome así como diciendo que le besa a mi ruca. Y yo, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué, güey? ¿Ese hijo? ¿Miedo? Sí, papá, papá, aquí por frente. Es un vato... Es un vato inseguro. 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 Se está poniendo inseguro de mí. Sí, a... De lo viejo que ya ni 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 que si la mora me dijera, hola, baby, me desmayo del miedo yo. Sí, claro. Haga así para ya, señora. Así lloro. Es un vato inseguro ese camarada. Claro, y aparte tienes tu vieja, estás hablando de tu vieja, hombre. Pues ni monje. Pa' que pasara el que te hiciera así con cara de ir a nomás el motor que ando yo manejando. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo haces con Giselle en el grove? Lo mismo, ahí era nomás lo que... Ay, yo no caí en el grove, güey. Chulela, 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 pero... A final de cuentas, en la noche, a donde va a llegar... Es casa. ¿Por qué le celebra sus andeses a este? Muy mal. Toma, toma, toma. Ni le pegó al chino, se pegó el solo. Noche, ¿a dónde está el WhatsApp y ya te lo perdió? Oh, ¿me mandaste un WhatsApp? No, pues que le hieran los que mandaron. Vamos a la línea de teléfono y voy con Vicky de Fresno. ¡Buenos días, Vicky! Gracias, Don Cheto. ¡Oigan! ¡Qué bonita voce! ¡Guarillo! No hay que trabajar en radio, quitamos el Giselle. ¡Guarillo! Claro que sí, no, pero con ti también. Gracias, baby. ¿Tú y yo aquí en el equipo? ¿Qué opinión? Miren, ok. Yo tengo, este, huerto, tengo, este, grupo de texto con mis amigas primas. Y, este, una vez, mi esposo, este, me cachó que estaba viendo un video corto que me mandó una amiga de, pues, si era solo pornográfico, pero, pero, como bastada, me lo mató y él me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, ¿sabes? Si te molesta, no, no antes de metirse y pierdo lo que me mandan mis amigas. Esto, nomás tendré mis amigas y yo. Y si no te molesta, vente, te pongo mucho más que enseñarte. ¡Ay, viejón! ¡No es a mi Vicky! Ya, ya encontré tema pa' mañana. ¿Qué? Si agüita, si le ve pornografía en los grupos de WhatsApp de su pareja. ¿Ya se está chinando usted, eh? Apunti, la 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 apunti. Ahora sí, voy a leer una buena que me mandó aquí, Zambar, y dice, Don Cheto, ese vato es un celoso en potencia. El novio de mi amiga le pidió lo mismo, y ella quería que moderáramos la plática. Tan pen... los dos. Los bloqueamos a los dos. Oyes, hay veces que les digo que traigo comezón en alguna party. ¡Claro! Y él va, y era pa' que vea esas cosas. No, los bloqueamos, no diga mi nombre. Bien hecho. Pues sí, yo también haría lo mismo, la verdad. Imagínate, ¿qué eran las pláticas de las mujeres? Ah, te digo comezón en la... No, no, eh, no, no, pues no sé, no sé cuáles son las pláticas. Trae unos cólicos horribles, no, sí, yo también. Es el tema que están tocando, me está haciendo llorar, dice César. ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué no estoy en ningún... En ningún grupo de WhatsApp? No hay... Ah, yo voy a hacer un grupo de puro radioescuchas, yo. Yo voy a hacer un grupo de puro radioescuchas, yo. Yo voy a hacer un puro radioescuchas, yo. Para mi WhatsApp. ¿Para mi WhatsApp? No, mejor no. Es que yo me cuento bien temprano, y esto va a estar... Y mejor no. Es que es un alma de doble filo también tener tu grupito ahí. ¿Un grupo de WhatsApp? Híjole, es que depende del grupo, pero si es de amigas, yo creo que debes de respetar. Pero ahí le va, y los grupos familiares, donde está la familia de ella, y que a huevo el... María también quiere entrar. Dice, ¿cómo está, don Cheto? Yo saqué a mi viejo del grupo de WhatsApp que tenía, porque era el único hombre. Bien hecho, Luz, bien, saquenlo ya. ¡Bien chaval, Luz! Hombre, ese don Cheto, ese bato, lo que tiene es falta de confianza. Le apuesto a que si ella le dice lo mismo, al mastro le da un infarto. No, claro. La relación está basada en confianza y comunicación. Carlos Mancilla. ¡Carlos! Tú muy bien, Carlos. ¡Mesera! Sí, señor. Una cubeta de cerveza para Carlos Mancilla y yo la pago. 500 dólares. Un vaso de agua nomás. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Una hora más de programa! Aquí andamos al puro villoncio y me acompaña la Nati Natasha de Guadalajara. Giselle Bravo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos queda... ¿Se fija cómo le encanta cantar las canciones de morra? Me sorprende. Baby, hoy no vamos a dormir. ¿De qué? Baby, hoy no vamos a dormir. Oye, acá yo sí. El remix con el viejo, ¿no? Hoy no vamos a dormir. Ah, yo no, yo sí. Si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. ¡El volumen de Texcoco con nosotros! ¡El locutor más guapo del cuadrante! ¡Sí, señores! ¡Sí, señor! ¡Oce de la noche todavía no contestan! ¡Una de la mañana todavía no hay respuesta! ¡Y todos! ¡Cómo hacerte entender! ¡Que conmigo tú te ves! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué se ríe, señor? ¿Por qué se ríe? ¿Alguien dile algo al chino para el estreñimiento, no, cheto? ¡Que conmigo tú te ves! ¡Ay, está, vale! ¡Eh! No, señor. Yo estoy cantando. Usted está pujando. ¡Ay, es lo mismo! Así suenas, chiquita. Tú pujas más, ¿vale? La mera neta, tú pujas más. ¡Eh! Oiga, ¿qué les iba yo a decir? ¿Quién sabe, señor? Es una mentira, ¿verdad? Es mentiroso, tí, que soy yo, ¿vale? No, tú. Oigan, ¿sabían cuál cree usted que es el emoji más usado en el mundo? Hicieron una lista de 47 millones de personas. Ok. 47 millones de personas. ¿Cuál es el emoji más usado? Les voy a dar quebrada a que, a que, a que lo... ¿Le pensemos? No, 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 a que lo piensen un poco, bien, mientras yo hablo. Según ustedes... Ya lo tengo. ¿Cuál es el emoji más usado? Empiezo contigo, Giselle. Creo que la carita feliz, así como cerrando el ojito y el besito así de corazón. No, 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 uno, uno, uno. No, le estoy escribiendo ese emoji. Ah, la carita que vente el beso. Ajá. Con corazón. Con corazón. ¿Sí, no? No, la carita que está como riéndose, así que salen lacrimitas a los dos. Ok. ¿Cuál es el emoji más usado ahí? La caquita. A ver. La voz de la experiencia. ¡A ver, te lo gusta! La voz de la experiencia. Perdón, me proyecté. En otro segmento. Emojis que mandas ahí. La caquita. ¿Usted cuál cree? Yo ya sé cuál es, porque yo fue el que leí la nota. El ganador fue el chino. El de la carita con la lagrimita riendo, sí. El más usado del mundo. ¿Really? Sí, porque siempre que te manda algo, lo mandas como si te das riendo. Ay, pero yo no lo mando si no me estoy riendo. Ay, pero sí mandas el de los besos. Claro. Sí mandas el de la duraznito. Ay, yo no mando la del duraznito. Ni yo. Ah, hablándolo por lo claro. Señores, vamos a hacer un juego interactivo, ¿va? A ver. Va. Este juego es para los que usan el Twitter y el Instagram. Ok. Juego interactivo de un minuto, ¿va? En un minuto. Nomás tenemos un minuto para contestar. Ok. La pregunta, la dinámica es la siguiente. Esto es, ya estamos haciendo radio para el año 2020. Ay, señor, se viene muy interactivo. Evolución. Muy avanzados nosotros. La evolución. Estamos muy adelantados a nuestro tiempo. Tenemos un minuto. Cuando yo voy a poner. Parece Dora el Explorador. Voy a poner un minuto aquí. Parecemos Dora el Explorador aquí. ¿Por dónde vamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Voy a poner el, ¿cómo se llama? El timer. Ajá. La pregunta es la siguiente. Pero espérense, ¿eh? No, espérense. Les voy a explicar. La pregunta es. Tu tercer emoji de izquierda a derecha es tu vida sexual. Ande, güey. En un minuto, espérate. No, espérense. No agarres sus teléfonos, guango. Espérense. Haga un teléfono. Pido honestidad, ¿ok? Tu tercer emoji. O sea, si tú te vas a tus mensajes. Yo me voy a ir a mis mensajes. Y le pongo text y luego le pongo emoji. El tercer emoji es tu vida sexual. El de arriba, tercer emoji de izquierda a derecha. Ok. Sí, en los recientes. En los recientes. Voy a poner el timing. Un minuto. Y toda la gente mande sus emojis. Su tercer emoji. Tercer emoji, a ver. Es su vida sexual. Entonces, es. A ver, espérenme. Espérense. Ah, ¿qué? Ahí le sale la caquita. Ah, creo que no, señor. Perdón, vi mal. Ok. Ah, por el tiempo, señores. En un minuto va a recibir por mensaje directo. Esa. La pregunta es, su tercer emoji es su vida sexual. Su tercer emoji de izquierda a derecha, de la parte de arriba, el que usted más manda, es su respuesta a la vida sexual. Giselle es como los ojitos cerrados con la lengüita de afuera. Húmedo, húmedo. Como que le da medio asco, pero sí, cari. Pero sí me viento al final. Chino. El de los lentecitos. Ah, has tenido mucha actividad, Wango. El del que te pones los lentes. Faltan 20 segundos, señores. Mándeme sus emojis con su tercer emoji de su vida sexual. O sea, ahí el de las. Caquita. No, el de las estrellitas. Estrellitas. Las estrellitas. Muy bien a ti. Claro, señor. ¿Cuál es la de usted, viejo? La risa así con los dientes pelados. Como nada. ¿Con nervios? Nada, vale, nada. El chapi, ¿cuál es, hijo? Las gotitas. Las gotitas. Las gotitas. ¿Una rosa? No, las gotitas. ¿Uyo qué, güey? ¿Es las gotitas? Sí. No, hijo, aquí es una rosa. El tercero. El tercero de arriba para abajo. Ah, está rosa. Tica, mendiga. Póngalo, póngalo. Sí, no. Es que al ponerlo creo que ya baja. Sí. Ah, ok. Bueno, está bien. Se acabó, señores. Cierro todo y hasta me pasé. Ok. Vamos a darle una lectura a este show interactivo. Uy. Irán, me mandaron cientos, ¿eh? Don Interactivo. ¿Qué? Igual voy a empezar a darle una repasada a todo. Ok. Nuestra amiga Bella, las dos manitas abiertas así como, como la cara con las manitas aquí como. La que quieres dar un abrazo, ¿no? Esa es. Este, la risa. Oralia es la risa. No, nada. Voy a interpretar su vida sexual. Nada. Oralia, nada. Porque es la risa con lagrimitas. O sea que es de risa. O le ha tocado unos. El Willy es la igual que es ahí. No andarás con él. Patty, muy contenta. La carita satisfecha de chapitas, de chapieteadita. Este, un banco le salió un amigo. Jey López, un banco. Quiere decir que agarra mucha prostitución. No, no manches. Que se va a crear. La banca rota. Como quiera que sea. Este, tenemos también Corazones. Este es nuestro amigo Pandita Corazones, que es muy, muy enamoradizo él. Este, el changuito Tapance y la boca. Nuestra amiga Viri. Ay, Viri, eres bien quensa como tú. ¿Cómo? A ver, a ver, díganos. Nuestro amigo Extreme, la carita llorando. No agarra ni la hora. Nuestra amiga Anahilé. Los deditos diciendo perfecto. ¿Qué tal ya, Anahilé? Ay, chiquilla. Anda con toda la bofona. Creo que a mí fue el que más mal me vio. Más mal me juega. ¿Por qué? ¿Cuál tiene usted? Pues el de la carita risa. Ah, no, ya encontré una que le fue peor. A Cintia Canales. La de la carita con los ojos para arriba. Nada. Le está yendo un remanacero. Y la carita de Oz. Bueno, quién sabe. A lo mejor tiene los ojos así. Mira, triunfé en mi radio interactiva. Mira, triunfé. Mira todos los mensajes que me llegaron. Un interactivo al aire. Mira, todos los que me llegaron. Mira, todos. Andamos bien interactivos aquí, hijo. Este es así como si hace radio moderna, señores. Ah, ja, 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 ja. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Oiga, familia, buenos días. ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo Don Cheto. Me acompaña la Nati Natasha de la radio. Y es el bravo. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama sin pijama. Y la Becky Gilles de Texcoco. ¡Eximo! Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Porque no traje pijama, porque no me dio la gana, baby. Hoy no vamos a dormir. Y que no sé si estás cantando la de la pijama o alguna de los ángeles azules. Porque ¿No trajen la cama? Porque no te pijama, 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 no te pijama. Vamos de inocencia. 17 años. Oiga, este, si fueras artista, ¿quién serías tú? ¿No preshart benef Forma? Así, así, la neta, la neta, la neta, sí me gusta el malumazo. Maluma. Ay, no manches, güey. Se parece más a Cepillín, pero le gusta Maluma. Si juegas artistas, serías Maluma. Sí. Yo sí creo, yo sí creo. Mucho mediático, nada de talento. Si tú juegas artistas, ¿quién serías tú, Giselle? Correcto. Ay, no sé. Mañana. Uno en corto, dale, piensas mucho, como si de veras. Pues, no sé, Dareta no sé. Zahid, vaya con Zahid, señor. ¿Tú quién serías? Yo sería Ricky Martín, señor. No, tú, piro, ¿por qué sí te creo? Yo te iba a decir que compras acá de los rasos. ¡Échale gordas al perro pa' que se calle los chicos! Que están jugando, están jugando, no se sientan. Eso estaría chido de cuenta. Le puedo mandar saludos a Erika, que cumpleaños hoy. ¿Qué no es Erika? Hermana del Chapis. No me digas. Que nos escucha todos los días en la mañana. ¡Erika, un abrazo para ti! Besos, Erika. Yo le voy a mandar saludos a medias nomás, ¿ok? Erika, un abrazo para ti, que compras muchos más. Hasta allí nomás. No le voy a cantar ni le voy a decir cosas bonitas. ¿Por qué? Porque ella nomás escuchas ahí y ya no nos escucha a los demás tiempos. Yo te amo, Erika. Ah, nomás a él. Happy birthday to you. Ay, este cantale como Marilyn. Y te quiere cantar como sexy. Hola, la que quiere cantar como... No, no, estás hablando mientras estás comiendo tú también. No, tengo el bocado dentro de abajo. No, no, no. La traiga dentro, don Chetubi. Eso, pa' empezar. Bueno, una, sí, para me cante esa. Ándale. Una, dos. No, 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 no. Ustedes, no, no. Prepárense para las jericayas, ¿qué tal lo que nos contratan para posadas? No, vale. Sí. Ya cantamos una vez, nomás una canción por día, porque luego la gente se enfada. Sí, sí, sí. Se enfada y luego así para mantenerlos en suspenso. Ah, porque lo que funciona con sos es el factor sorpresa. El factor sorpresa. Ah, yo pensé que es sorpreso. Ese factor es muy importante. Sospresa es como sorpresa. ¿Qué le ha faltado a usted por hacer? ¿Qué le falta por hacer a usted en la vida? Esto también funciona con gente que dice, ya no voy a poder hacer esto porque ya pasó. Por ejemplo, tú dices, ay, ya no fui a ver a Juan Gabriel, me faltó hacer a mí, me falta ver a Juan Gabriel. O me faltó ver a Juan Gabriel. ¿Usted qué cree que le falta hacer todavía esa que en inglés le llaman el bucket list? Que es como la lista de deseos antes de que te cargue gestas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso que te falta a ti? Por ejemplo, mucha gente que dice, ah, viajar a Europa. Viajar, ajá. O este, aventar mi de un paracaídas. ¿Qué te falta a ti en tu lista de deseos o de cosas por cumplir? Antes de que te cargue pifas. Yo era Juan Gabriel, nunca lo vi en concierto, ya pa' qué, güey, ya no lo vi. Yo tengo dos. Ahora puro youtubazo, me voy a tener que aventarme, eh, puro youtubazo. Un DVD de esos, don Chito, de esos de su gira. Eh, un puro youtubazo. ¿Qué le falta a usted por hacer? Que, que, primeramente, y lo va a cumplir ahora pronto, a lo mejor el año que viene. Primero, Dios. Si vas a empezar contigo, Giselle. Eh, pues es que doy el número primero y ya le comparto los míos, ¿va? Ok. El número de cabina es el uno, ocho, seis, seis, cuatro, cuatro, seis, seis, cinco, tres. Eh, tengo dos, don Chito. Uno, quiero ir a Grecia, es mi sueño. ¿Todavía no vas a Grecia? No, don Chito. Grecia. ¡Ponga si pina! Y otra cosa, ay, no, ¿por qué le dices este? Yo no quiero ir con él. Yo no voy a ir a Grecia. Te voy a comprar un Girus. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a escucharse un Girus. Y mi segundo, siempre en el ir a un concierto de Joan Sebastián. Y... Si una cosa todavía puedes hacerla. ¿Cómo te explico que ya te ya estoy con las ganas? No, por eso, pero estamos diciendo que algo que me faltó hacer, la verdad, yo siempre que... Ver a Joan Sebastián en vivo y... Conocerlo. Y ese ya no. O las dos están en juego, como que era la encuesta, las cosas que ya no podrá hacer por X o Y razón, y las cosas que todavía... Es más, una y una, ¿va? Va. Una y una, una que ya no podrá hacer y una que... Que todavía hay posibilidad. Que todavía hay posibilidad de que suceda. Regresamos con llamadas telefónicas. ¡Teléfono abierto! 818-520-1055 Don Cheto. Señores, una cosa que le falta por hacer todavía en la vida y una que ya no podrá hacer. Por ejemplo, Giselle hizo la punta y dijo que ya no podrá ver a Joan Sebastián. Se quedó con las ganas de ver un concierto de Joan Sebastián. Sí, la verdad. Pero todavía tiene una y una en el tintero que es ir a Grecia. Sí, ese es mi sueño. Y soltera, para ver si te trae un griego, Barbona, Adisonia y ya. Dios, Cheto. Dimo que no. Viaje de solteras. ¡China! El público quiere conocer un poco más de su estrella. No, really. Una cosa que ya no podrás hacer y otra que sí. Una que no podrá hacer, jugar fútbol. ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía juego, señor. A los veteranos ya, nomás de compas, pero jugamos. A ver. Hacemos al güey. Algo que a mí me hubiera gustado, y es que creo que todavía puedo con uno de ellos, era que quiero tomarme foto, no tengo foto ni con Vicente Fernández, y no tengo foto con Juan Gabriel. A Juan Gabriel sí lo fui a ver. De grupia. Y yo me iba a tomar foto con Juan Gabriel. ¿Y qué cree? Había una colototota y dije, no, yo ya me voy, que voy a andar haciendo cola para tomarme una foto. Y ya no hizo más conciertos. Ok, entonces, la que sí todavía tiene chanza de hacer, ¿cuál es? Necesito de todas las cosas que puedes hacer en tu vida, ¿ese es tu sueño? No, esa es una, esa es una, me refiero hablando artísticamente, y otra, yo sí quiero conocer, tengo curiosidad de conocer las pirámides de Egipto. De Egipto. No sé por qué. No, así sí lo vas a hacer, ¿cómo no? No, está muy caro. Tengo ganas de conocer Egipto, no sé por qué, no se me hace, muchos dicen que no está tan chido, que, no sé, tengo ganas de ir y ver las pirámides así de en vivo. Aunque luego dicen que te puedes desilucionar. Sí, porque luego no te dejan ir hasta allá, hasta allá, hasta allá. Hasta allá, hasta allá. Ah. Mucha gente me dijo eso. Acercarte mucho porque pues todo, todo, pues uno desbarra, la raza se empezó a robar muchos pedazos. De la pirámide. O claro. Empezaron a robarse pedazos y luego ya empezaron a penarlo y es penadisimisimisimisimisísimo. Robarte un pedazo ahí de la pirámide. Están hermosos, don Chetokia. Vamos con Jonathan, línea número dos. Una cosa que le falta por hacer, amigo Jonathan. Pues lo que yo no podría hacer es ya no conocer a Sergio Vega, el Xhaka. Órale. Ah, sí, sí, Jonathan tiene razón, el Xhaka. No, pues ya. ¿Y una que te falta y por hacer? Ah, conocer a Giselle. ¡Ay, hijo! ¡Qué bonito! Pero eso es cualquier día, baby. ¡Con qué poco Pinoli Teogas! ¡Con qué poco Pinoli Teogas! ¡Ay, cálmese! ¡Qué aspiraciones tan piratas! Porque si hubieran hecho de usted o de acá de esta... No, pues menos Pinoli, todavía menos Pinoli. ¡Qué bonito! Pero teniendo en cuenta de que Giselle está aquí a un tiro de piedra, Jonathan, porque vive en Corona, California. ¡Ay, sí, está fácil, hombre! ¿Otra cosa que te falta por hacer en la vida un poco más difícil? ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡Ah, conocerlo a usted! ¡Oh! ¡De Guatemala, guatempeor! ¡No manches! Hoy como a las 12 y el medio ya voy a andar en la fuforles ahí de Long Beach. ¡Ay, me ves! ¡Ay, ya te espero! ¡Comprando hoteleras! ¡No, tú! ¡Ay, me ves! ¡Homé! Si yo estoy más fácil que andar en el nueve. Después de Guatemala, guatempeor, me quedaste con la Giselle. ¡No, pasa! Está bueno ir acá, dice. ¡Viejillo Bombo, me hace falta hacer un trío con dos viejas! ¡Este ha sido un buen sueño! ¿Con dos viejas? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! Oye, chino, ¿a ti te gustaría estar en donde tener un trío? ¡Claro! ¡Pues corre por tu casa! ¡No me faltas tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siempre cae! ¿Por qué siempre digo chiste, señor? ¡Qué chiste, señor! ¡Está bien chido, la neta, doctor! ¡Está bien chido! ¡Ay, bien bien! Salió muy natural este Romanticón Anda vieja carandosa el viejillo ¿Y qué te falta por hacer, Raúl? Mira, vale A mí me falta por ir a conocer A Pedrito Fernández Que nunca se me ha hecho, hombre No, no, puede ser Es una chicotota más A ver a Pedrito Fernández Me falta ver a Pedrito Fernández ¡Una chicotota más! Quiero que cante La de la mochila azul Déjenla a él Porque déjame, le digo que le piden La de la mochila azul A Pedrito Fernández Pues se lo debería cantar No, si la canta, si la canta el vato No, si la canta, si la canta Sí, sí A mí me gusta la de Me gustan las tartas Ah, me gusta la de Qué perro, pero qué noble animal Ok, bueno Podría ver a Pedrito Fernández Cada quien sus sueños No estamos criticando sueños de gentis Yo no estoy criticando Nomás que sí, sí, jamás Pues es como si yo me dijera No, mis señas Y no concierto a Cristian Castro No, señor, jamás Sí, sí, sí Y me estoy viendo allí Muy chico Ok, voy con Nayeli Lina número 4 Nayeli Concheto, lo amo No es amor Es deseo Pero pues la mujer Tiende a confundir mucho El amor con el deseo Y no las culpo Teniendo en mi enfrente Oigan, Nayeli ¿Qué le falta por hacer? A mí lo que me falta por hacer Es ir a Cancún y a Mazatlán ¿Qué la detiene de ir a Cancún y a Mazatlán? ¿Qué le falta por papeles? Pues los chicos Pues no van a caer ahorita ¿Qué? ¿Pero sí tiene papiros? ¿Sí tiene papiros? ¿Papel? Ah, sí, sí hay Ah, no Nomás que deje el Jali tirado y ya ¿Y algo imposible? Algo que ya no va a poder hacer Luego me corren Si me voy sin permiso me corren Y ya pues Sí, ¿verdad? Exacto Pero algo que le falta y por hacer Nayeli Digo que ya no va a poder hacer Es conocer a Jenny Rivera y cantar un palomazo con ella Ay, Jenny Rivera ¿Cuál chafota? ¿Qué? ¿Cuál chafota? Ay, Jenny Rivera, señora, aquí la veían todos los días Sí, pues Este es igual que este, compa, dice Mi sueño fue ir a Francia y me decepcioné un poco Porque la ciudad está muy sucia Y otro Oh, perdón Es conocer a Jenny Rivera Que la creo de una mujer Pero de un vato No, no, señor Chicoto Déjalo Qué importante tiene No, no Como un hombre ir a conocer Tú dijiste de Juan Gabriel, güey No, no, pero Juan Gabriel es Juan Gabriel No debemos criticar los sueños Ir a ver si por acá mi compa Milo Valle Mi sueño es ir a un concierto de Roberto Carlos ¿Qué no va a estar aquí en Los Ángeles? No sé Creo que sí Sí, es porque Carmela quería ir Dice, mira Te puedo conseguir boletos Pero va a cantar más en portugués ¿A poco sí? Pues sí, hija Pues él es brasileño Le dije Entonces Los consigo Ya me dijo No, pues iba a cantar en portugués Pues no Cálese con una canción de Roberto Carlos Para los que no lo conocemos El gato que está Tristilla No, pues eso yo Soy el toque de solista Ok, perdón Tristilla azul Nunca te olvida Qué juitismía Más siempre Déjame decirle algo Así empiezan los grupos a desintegrarse Cuando uno siente que es la última Coca-Cola del desierto Y que se puede lanzar como solista En realidad las jericallas Soy yo Yo puedo poner a cualquier A cualquier Bonigote al lado mío Y sigue Soy como Ramón Ayala Él puede poner a cualquier bonigote alrededor Mientras él está con el No se equivoque Lo mismo que pasa en el radio No pasa en las jericallas De las jericallas somos tres Ahora, Roberto Carlos no canta Como usted, Bali Canta normal A ver, cante Quiero ser tu cariño Quiero ser tu cariño Quiero ser tu cariño Quiero mojarme en tus labios Y ser tu cariño Ser el jabón Que te suavice El baño que te baña Voy con Roberto Rogelio, línea número cinco Rogelio, ¿qué le falta por hacer usted en su vida? Hola, don Cheto Lo amo, lo amo Mire Yo lo que me falta de hacer esta vida Es ir a un mundial Ay, chócalas, chócalas Como que ese es el sueño de todo Hombre, no más que tú Sí, pero están re lejos Ya cuando sea aquí en Estados Unidos Voy a ir Ay, ya me voy a hacer aquí Sí, ¿verdad? No sé Si me casas, sí me lo voy a venjar Oye, pero hay cosas Que ya no vas a poder hacer tú Este, como que hay cosas Ya no vas a poder hacer Bueno, no que no puede hacer Lo que ya no No puede volver a hacer En la vida mía Es cuando tenía mil veinte, veintiocho años Tenía un cuerpo Y ahorita Ah, vale, ¿y qué pasó? No, no, don Cheto Pues soy una Soy su doble, don Cheto Ay, ay, ay Lo bueno es que Para el dos mil veinte Va a empezar a pegar la gordura ¿Por qué? Va a ser la nueva La nueva imagen estética ¿Usted cree? El otro tipo de belleza Va a ser la gordura No, pero pues deseo Le pedí mucho a la virgen ayer Que así sucediera Como quiera que sea Ay, señor Don Cheto Y conocer a Ramón Ayala Y a lo que ya no puedo hacer Conocer a Chalino Sánchez Daniel Guerra No, hombre, otro Chalino Chale Me cae Piratote ese sueño No, no, no ¿Por qué? Ay, Chalino, por favor, señor Chalino Si no, tú no le puedes determinar El sueño a todo el mundo Déjalo, déjalo Él quiere ir a las pirámides de Egipto Méndigos sueños tan, tan, tan X No, tan chidos No, porque todo mundo Ay, la ciudad de Egipto ¿Qué le ves? Ay, yo me veo Conoce México Conoce tu país Ándele Ay, órale, órale Orión Conoce tu país Otro, otro, otro Ah, me agarró Wanguito Conoce tu país Tú estás ahí A mí lo que me hace falta Gracias Bueno, vamos a Ay, don Cheto Lo que puede ser breve Lo que me hace falta Es formar una familia No No, no, no Y lo que no voy a poder Es ir a ver Embarazarte y tener hijos Mike Yadson Sí Yo sí fui a ver a Mike Yadson ¿Sí? ¿Dónde? Pues ahí en su rancho Era mi compadre ¿Tenía rancho? Ay, no, no, no ¿Dónde? Yo fui jardinero de Mike Yadson Muchas veces ¿En dónde? En Neverland ¿Ven el reloj que tenía El de Flores? Sí ¿Usted se lo hizo? Yo se lo apodaba ¿Cómo? Yo se lo apodaba ¿Usted le regaba la florecita a Mike Yadson? Yo sí ¿Ven como que él dormía en una cámara hiperbárica? Sí Sí ¿Usted se lo atendía? Se la colectaba Ah, yo pensé que usted se la atendía ¿Ven el paso que hace él cuando se pone derecho y se agacha hasta abajo? Una vez que iba corriendo y vi una caca de vaca y me paré así Y me vio que me frené de recu y me fui para adelante un poquito y dijo I'm going to copy your step Dije Go ahead ¿Cómo le dijo? I'm going to copy your step Y seguimos disfrutando de Don Cheto Está escuchando a Don Cheto al aire y a todos los Chinonation ¿Eso qué? Don Cheto dijo que podíamos ir uno por uno Y a todos los Chinonation que quieran ser parte del Chinon al aire Necedad Brand Ahí estamos al poramillanzón Pero ahorita lo importante es que ¡Se senta a los que siguen! ¡Ahí voy, señor! Nomás que va a meter el comercial Pero ahora sí ¿Se acuerda de lo que soñó? ¿Tiene dudas? ¿Qué significará ese sueño? Ah, pues no se preocupe porque aquí vamos a tener a Yesenia Andrew No, Chino, no vamos a tener Está con nosotros La bella, la enigmática, la misteriosa Yesenia Andrew En la interpretación de sueños esta mañana ¿Cómo estamos, Yesenia? Hola, muy buenos días Excelentemente bien y lista para interpretar los sueños Ay, yo pensé que ibas a venir, que pues Sí, pues, Yesenia, está ya bien listo aquí Yo me pavertí Sí, se desilusionaron que no hubieran venido, ¿eh? Oh, sí Para darme otro llegue, dicen, ¿no? Pero ese lleguecillo fue accidental, ¿verdad, Don Cheto? ¿Se acuerda? Pues sin querer queriendo, dijo, dijo ¿Quién saqué? Dijo, el chacolino, el chacolino, ¿quién dijo? Oiga, Yesenia, queremos invitar al público Yo estoy en Instagram, Don Cheto Alay Si usted tiene algún sueño Que sea recurrente y que tenga usted una duda ¿Qué significará ese sueño? Yesenia Andro se pinta sola Las líneas telefónicas en cabina Giselle 818-520-1055 O también el 1-866-446-6653 Si usted se cree capaz de mandar un mensaje de audio en el WhatsApp A decir, Don Cheto, ¿cómo está? Me llamo fulano de tal Me llamo fulana de tal Y yo tengo este sueño recurrente Y quisiera saber qué significa Y nos lo cuenta el número del WhatsApp chino 818-480-1690 Así están las cosas Yesenia, vamos a empezar Te voy a empezar a bombardear De llamadas telefónicas y mensajes Con sueños que la gente quiere que tú les interpretes Voy a, voy a, este... Está con el chino Gracias, señor Este... Por María de Nashville, línea número uno ¡Buenos días, María! Buenos días, Don Cheto, ¿cómo estás? Al puro... Al puro... Oiga, María, usted después de 20 años De que su madre falleció Todo la tenga en Santa Gloria Movitas para que no se pegue Este... Usted apenas la soñó ayer Pero de una forma, este... Extraña Platíquenos Sí, iba caminando con otra amiga De repente me miro en una como estación de ferrocarril Y le pregunto, ¿a dónde vas? Y ella me dice, voy a trabajar a tal parte Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo también me voy contigo Cuando compro el boleto Yo me empiezo a doler como el corazón Y decir, ay, no... Y mi mamá Y mi familia Y no van a saber de mí Y entonces, este... Camino, pero ya supuestamente En mi inconsciencia digo Ay, no, ya se fue el tren Y me regreso para atrás Y le digo al señor que... Que ya se va el tren Que ya se fue el tren Entonces volteó por una ventana Y miró el ferrocarril Pero nomás con puños de carbón Y un espacio en blanco Y que digo, ay, yo que ahí va la gente Pero yo preocupada Porque mi mamá se iba a preocupar por mí En eso me encuentro en un cuarto Con mis hermanos Porque mis hermanos no me hablan Y de repente mi mamá está al lado de mí Y me abraza Voltea y me sonríe Y me sonríe Y ya de ahí despierto Pero su mamá estaba en el tren En el andén ¿Dónde estaba su mamá? Cuando lo del sueño del tren Que ese es el punto que necesita Yesenia Pues la cosa es que no sé Porque me miro en la estación del tren Yo estoy preocupada Porque mi mamá no va a saber de mí Y de repente Nomás miro el tren con carbón Y luego ya me encuentro en ese cuarto Con unas hermanas Yo sentada Y mi mamá parada A un lado de mí Me abraza Y me sonríe Y ya de ahí ya desperté Ya no supe Ok Yesenia Andros Sueña su mamá Después de años de fallecida Tiene que ver con trenes De carbón Con este Ahí Unas hermanas Que no se hablan Y más Sí Mira definitivamente María Muchas cosas van a cambiar En tu vida Obviamente Cuando miras a tu madre Cuando vives este tipo de situaciones Se vuelve un sueño recurrente Te está viniendo prácticamente a dar un mensaje Hay muchas cosas Y círculos Que no han sido cerrados Inclusive No has avanzado en tu vida Por eso miras el tren Por eso no te vas Pero al final de cuentas Todos esos problemas Y situaciones que tienes Con tus familiares Con tus hermanos Se van a solucionar ¿No? El hecho de que ya hay Ya has estado ahí Déemelo En un sueño premonitorio Recuerden Todos los que nos están escuchando Un sueño premonitorio Es cuando nosotros Durmimos tan profundamente Que podemos dar apertura Para que nuestros familiares Vengan a visitarnos En pocas palabras María Tu mamá está contigo Y de alguna manera Se van a solucionar Problemas de dificultades Con tu familia Que no te han dejado avanzar Eso es lo que es Pues bueno Al menos es algo bueno No pues luego más Si tú te Si usted Su mamá vio que estaban peleadas Como hermanas No pues cállate Antes no las sueñas Más seguido ¿Quieren ustedes Matar a sus padres? Peleen sin entre hermanos Sin el habla Que vean como Como matan a sus padres Pronto Ok vamos con Sofía Sofía Soño que se movía La casa Salía gente Y corría ¿Cómo está Sofía? Bien A ver ¿Cuál fue su sueño? Exactamente Gusto de saludarlos A todos ¿Cómo está Sofía? La no está muy caída Anda está enferma ¿Qué trae? Sí Estoy mala Y Estuve queriendo hablar Con José Y nunca me lo pasó Y tengo problemas Ok a ver este ¿Cuál es su sueño? Platique Y nos hay Con esas cosas Que te viene arrastrando Tan grande ¿Cuál es? Ay no ya Córtele ya ¿Qué le vas a cortar? No se le entiende nada Póngase las pilas Señora por favor No se hace así Tú no sabes lo que Yo estoy sufriendo Primero hay que saber En cinco segundos ¿Qué nos ha dicho? Pues que ha tratado de hablar Y que tú no se has pasado ¿Cuál es su sueño pues Señora? Yo no estoy No sueño Sofía Soñé que había un Un terremoto Terremoto Que la gente Y que la gente Corría Y yo también Le dije No corran Es malo correr Y Y se caían En casas Así Se movía todo Y Al día siguiente Soñé que había Esto Ok Un lodo Y perro Ya no lo entendí Vayito No, no Ya Gracias Gracias Sofía Gracias Sofía Gracias Gracias De verdad Gracias de qué Pues gracias Por hacer que la gente Le cambie de estación Por su voz huevona Que no entendí No entendí nada señor Sorry Pero no entendí Absolutamente nada Que mendigo eres la verdad No Si van a hablar Que hablen bien hombre Cuenten bien el chisme Pues a lo mejor La señora no se siente bien ¿Cómo quieres que hable Como locutor Es una persona normal Ok Entonces vamos aquí A tratar de lo que medio Oímos ahí con Sofía Entre la Mala comunicación Y ella pues Que así que tú digas Uy 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 Qué injundiosa Andaba Pues no ¿Verdad? Soñar con terremotos Yesenia Andro Sí definitivamente En este caso No te rías Yesenia Porque a lo poco Que escuchamos por ahí Sofía Cuando tú sales corriendo Significa de alguna manera Mucha gente tiene Este tipo de sueños Muy similar Don Cheto Y significa que hay problemas Y significa que hay problemas Que hay dificultades Que no van a estar En tus manos Solucionadas Por ahí escuché Que soñó lodo O algo así al final Recuerden que siempre Soñar lodo Es un malagurio Son problemas Así de estancamiento Soñar lodo Soñar lodo ¿Eh? ¿Quién ganó? Pues me desperté Porque yo de menso De seguro voy a perder A tiempo ¿Cómo ves? Ay viejo Sí Sí Siempre 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 Que soñamos De cualquier manera Son ajustes En la vida de uno Entonces definitivamente Vienen ajustes Don Cheto ¿Ajustes? Sí No pues me van a ajustar Yo creo Porque se miraba Que ese Juanito Me iba a bajar Para Así me decía En mi sueño Bueno bueno ¿Y para qué lo reté? Yo mismo me decía En el sueño ¿Para qué lo reté? Ahora tengo que atorarle al toro Con ese tal Juanito Le tengo que atorarle al toro Y luego le dije A los camaradas A los que les voy a dar El mensaje Ey dile a Juanito Que se me sigue diciendo eso Le voy a bajar para Les dije Ey ¿Para qué le dijeron pues? Llevan de chivas ¿Para qué le mitotearon? Él le estaba sacateando bien Voy a leer algunos mensajes De Instagram Señores Está con nosotros Yesenia Ando Interpretando los sueños Don Cheto Al aire Señores Yesenia Ando Interpretando sueños Esta mañana Estoy en Instagram ¿Tiene usted algún mensajillo Para Yesenia? ¿Algún sueño recurrente? ¿Algo? ¿Alguna curiosidad? Vamos a hacerle estas preguntas Voy con Gabriela Don Cheto Buenos días Pregúntale a Yesenia Que yo soñé con leones Eran mis mascotas Eran aproximadamente 20 leones Dice Gabriela La guapa Gabriela ¿Cómo que? Soñar leones De mascotas Yesenia Sí, mira Gabriela Así que Don Cheto Que soñar leones Siempre soñar felinos Significa protección Aquí la diferencia Es que tiene el número exacto Número 22 Dos más cero Obviamente es dos Y el dos siempre significa Tomar decisiones Entonces que significa Que muy pronto Vas a tener que tomar Decisiones importantes Y te vas a sentir protegida De un punto tan fuerte Que las cosas Te van a ir súper bien Entonces soñar leones En este caso Soñar 20 leones Es un muy buen augurio Para ti 20 leones A buen augurio Soñar leones Que son tus mascotas Don Cheto ¿Cómo estás? La saludo Martín Con cariño Y buenos días Soñé que tenía gozanos Bajo mi almohada Y me desperté Espantado Era un gusano blanco De los que hay en la madera Dice Martín Yesenia Ahora sí vamos a lo mismo Es una mala predicción Definitivamente Significa cuando nos soñamos Debajo de la almohada Recuerden que nuestra cama Significa nuestra intimidad Significa enfermedad ¿No? Entonces a vos con eso Es un mensaje Súper directo O sea Estos no es tan bueno El sueño era No pues no 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 Para ti Martín No es tan bueno Así que sería bueno Que te chequear Dice por acá Don Cheto ¿Cómo está? Buenos días Yo soñé Que mi perra Estaba llena de garrapatas Y mi cobija también Tenía garrapatas Dice Perla Sí dice Don Cheto Que señor garrapatas Y señor En este caso Por ejemplo Si tenía la cobija Lo más probable Es que haya sido Obviamente En su recámara Vamos a lo mismo ¿No? Es su intimidad Pero ya soñar un perro Significa que de alguna manera Esos problemas Y esas dificultades Van a venir con traición De personas muy cercanas A ti Ok Entonces hay traición Doña Perla Traición Aguas Oye Yesenia ¿Qué significa soñar Con gente Que le dicen Que ya fallecieron Pero le piden favores Gente que no conoce Que ni sabe Ni quiénes son Ahora sí que soña Con gente muerta Que le pide favores ¿Sabes qué chino? Lo más probable Es que esa persona Que te mandó el mensaje Tenga mucha apertura Ya sea para la espiritualidad O para la mediunidad ¿No? Muchas veces vienen A través de nuestros sueños Promonitorios A tratar de hablar con nosotros O a pedirnos ayuda Ok Dice por acá Mi amigo Paco Don Cheto Buenísimos días Voy a ti decir Buenísimos días Buenísimos días A todos en cabina Yo soñé con una chiva Y un chivo Sueño seguido Chivas La chiva siempre La que está gorda Muchas gracias Y Dios esté con ustedes Y los bendiga Muchas gracias amigo Paco Suárez Soñar con chivas Y chivos Yesenia Y que están gordas Si él se refiere A que están preñadas De alguna manera Las chivas siempre También significan Prosperar Dependiendo Cómo las soñemos Si las soñemos Por ejemplo Que las tenemos En la casa Que las tenemos Amarradas Significa que no estamos Tendiendo lo que Daríamos de hacer Para salir adelante Pero si las miran Nada más caminando En un pacto verde Y todo eso Significa que las energías Van a subir con tranquilidad Y si las mira En este caso Peñadas Ojalá que se repiera Cuando dice Que las mira gorda Significa que esa tranquilidad Va a venir cargada De dinero Y de estabilidad Está bien Así me gusta ir así Como sueño tras sueño Bien 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 Este Bien tupidito Porque luego ya ve A veces no se ha venido Con las llamadas ¿Qué significa soñar Con verte muerto Asistir a tu propio velorio Y verte en el ataúd Y ese se no sé Pero Ese sí te impresiona Suena fuerte Y eso Suena fuerte Y ese ya tu propio velorio Verte y tú muerto Ese sí definitivamente Significa tanta negatividad De alguien cercano Que así como te miras En el sueño Quisiera verte Entonces espiritualmente Hablando nosotros De alguna manera Es como que Despertamos Nos defendemos Y por eso nos vemos A través del sueño En un ataúd Pero al final de cuentas Es un buen agurio Porque significa Que vas a tener Esa percepción tan grande Que te vas a poder dar cuenta Quienes son esas personas Que te están fallando Y que desearían verte así Ok Uriel pregunta Uriel también amigo Radioescucha Dice Don Cheto Yo soñé que tenía Un diente flojo Pero no se me caía Ni se ponía para atrás Así dice él Ni se ponía para atrás Ni se caía Y yo me preocupaba mucho Ok dientes flojos Yesenia También Yo he soñado Con dientes flojos Yo he soñado Dientes flojos Cómo no Y chumuelo También molacho Me he soñado Si se pica Don Cheto Yo sé que Este es muy bueno Para interpretar También Y discernir Los sueños Siempre Los dientes flojos Significan problemas Y dificultades En este caso Lo bueno Que no se le caían Entonces De alguna manera Significa que los problemas No van a ser tan fuertes Que no se preocupen tanto Pero recuerden A todos los que nos están Escuchando Cuando se nos caen Completamente Los vemos en la mano Por ejemplo Es parte de nuestro destino Depende si están Ahora sí Como decimos Podridos Lo peor que podemos Peñar Es que se nos caigan Los dientes Dentro de una iglesia Ahí Que significa muerte Ay Si molacho Ay 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 Ahora voy a soñar Eso de seguro Yo soy supersticioso Va a soñar O quiero despedirme Con este Ya más le besón Porque estuvo muy fuerte Este Dice por acá Nuestra amiga Deja ver María María Palma ¿Cómo está Don Cheto? Buenos días Saludos a Yesenia Al Guapo del Chino Y a Giselle ¿Qué significa soñar gatos? Dice María Todo está lo mismo Los gatos Inclusive Desde los egipcios Significaban protección Era lo que hablábamos Hace rato Con los leones Siempre soñar Pelinos Va a significar protección Pero depende De cómo lo soñaba Recuerden Los que están en casita Cuando nosotros soñamos Que los gatos Que nos envuelven Dentro del sueño Significa que necesitamos Limpiarnos espiritualmente ¿No? Depende Soñar un gato negro Siempre va a significar Por ejemplo En este caso No nos dicen Que estamos viendo Más allá De lo que debemos de ir Y que vamos a tener Dicicultades Pero lo vamos a Lograr superar Así que depende De cómo lo soñamos Pero siempre Pelinos Van a significar Protección Protección Eso es bueno Yesenia Sus redes sociales ¿Cuáles son? Claro que sí Don Cheto Por ahí en Facebook Yesenia Andrew También en Instagram En YouTube Como Yesenia Andrew Que la sigan Yesenia Andrew O como nosotros Le decimos Risueña Andrew ¿Verdad? Porque ella es muy risueña Ella es muy risueña Este Para que la sigan En sus redes sociales Y le manden Sus mensajitos Porque obviamente También Yesenia Andrew Contesta Sus Sus mensajes Trata de contestar Todos los mensajes Porque son Son muchos Los mensajes Que le mandan Pero ahí está Síganla en sus redes sociales Yesenia un abrazo Nos vemos próxima semana Para interpretar sueños Aquí en cabina ¿Verdad? Así es No porque ya había hecho Que la próxima semana Va a venir Por eso dije No creo que la estoy Comprar Que sí Ahí nos vemos Le mando un abrazo Grandote Yesenia Andrew ¿Qué? Te pedo Un abrazo Grandote Te encanta Porque es tan pediche Son chato al aire Oiga señores Oiga antes de que vaya A lo que quiera A ver Quiero que me sigan En las redes sociales Como el chino al aire Sí señor O el chino al aire memes Todo juntito Subí la foto ¿Todo juntito? ¿Eso es normal? No no O sea sin espacios El chino al aire memes O el chino al aire Subí la foto de De Zahid Dándole la bienvenida A la navidad Obviamente no soy yo Obviamente no soy yo Eres tú Mira el chino Subió esa foto Porque me quiere Acomodar las bolas Y cuidarme el arbolito Sí se anda vengando Se anda vengando Ahora el photoshopazo Que se aventó mi bebé El otro día de Fabi Luches Estuvo más perro y real Que el tuyo Que ahorita acabas de subir ¿Eh? Por cierto Que bien te queda el verde Hashtag Justine A mí me puedes seguir Como Giselle Bravo oficial Lo que pasa es que Si soy Zahid En Instagram Twitter Facebook Snapchat En Nacha En Nacha Es todo Oiga podemos hablar De la muerte Ay que feo Sí pues ni modo Vamos a hablar de la muerte Que luego como que Piensa uno Uno se lo va a cargar pues Gestas a uno ¿Verdad? En algún momento de la vida Más tarde y más que temprano Y ¿Alguna vez se ha puesto a pensar Que le gustaría que pusieran En su epitafio Pues allí en su Tumba En su tumba pues En el epitafio allí Que es el epitafio Pues ¿Verdad? ¿Qué le gusta? Porque luego yo Porque luego yo Yo no me pienso morir Ahora pronto ¿Verdad? Que bueno Don Cheto Nosotros lo queremos Para mucho tiempo Pero por ejemplo El chino va Un día va a caducar Más pronto que yo Probablemente No señor Este Te va a morir Y probablemente tus hijos O tu esposa Que vas a morir joven tú Este Este ¿Qué van a poner ahí? Fue un gran padre Un gran esposo Tu familia te recordará Ok Está bien Muy bonito Un bonito Todo muy bien Pero ¿Qué te gustaría a ti Que dijera pues? En realidad ¿Cuántos Cuántos difuntitos Dios los tenga En Santa Gloria Tuvieron la oportunidad De escoger Lo que quisiera Que dijera su epitafio Yo creo que muy pocos Nadie yo creo Vale Yo creo que muy poquito Yo pienso que pocos Los planean Pero es que también Nadie se pone a pensar En esto señor Pero deberíamos A lo mejor ¿Qué me gustaría Que pusieran en mi tumba? Ahora verá Está buena esta Está buena ¿Qué le gustaría Que pusieran en su epitafio? Si entiende la palabra Epitafio ¿Verdad? Esa tumba señor Más sencillo Yo tengo la del chino No pues bueno Entonces vamos ¿Cómo entiende más la gente? Epitafio tumba Es que epitafio Viene del griego Epitafio suena como un nombre No es que es del griego Los griegos se llaman epitafio Porque era Señor ¿Qué quiere decir? Epitafio Oración funeral Funeral Es como tu oración funeral Pues quiere decir epitafio Oración funeral Estamos escuchando Don Cheto al aire Digo Tumba señor sencillo Pues tumba pues va ¿Qué le gustaría Que ingere en su tumba? Si hay chance De que usted escogiera Las palabras Puede ser un pedazo De una canción Puede ser un mensaje Para la familia No sé Yo también voy a pensar A ver qué quisiera Que dijeran la mía Para el año Tres mil quinientos Que yo me amaba Ay no más Ay señor Oiga familia Buenos días ¿Qué le gustaría Que dijera en su epitafio? En su tumba señor Ah perdón Perdón En su tumba Perdón En su lápida En su tumba En su tumba En su tumba Ay cállate En su tumba Ok diga epitafio Que es lo correcto Para que ya En su tumba En su tumba Muy educado Ahí en la tuya ¿Qué va a decir hijo? Híjole Por fin está como siempre estuvo Adentro El que entendió Entendió No entiendo No no verdad No así no va No se ha llevado No he entendido Por fin está donde siempre estuvo No verdad Que diga Que ya entendió La familia te recuerda Vivió apasionadamente Vivió como Vivió como Vivió apasionadamente La de Giselle La de Giselle va a decir Le dio vuelo a Lilacha Por fin descansa Correcto El del chino va a decir Su vida siempre Fue una necedad Necedad Ay que perrón Ya para que participamos Y la de verdad El mío va a decir Amó las carnitas Es y vicio Lo perdió Ay que perrón No pero neta Que puede ser un chiste O no pero No cualquiera Tiene chance De decirle a su familia Ahora que me muera Quiero que pongan En mi tumba tal cosa A mi me gustaría Algo funny Algo chido Como algo sarcástico Estaría padre No algo así que Ay que Muy muy inspiracional Porque la neta No manche No soy profunda Algo carrilla Eso no es lo que dicen De ti Vamos con Jorge Línea número 3 No porque Verá ¿Cómo está amigo Jorge? ¿Qué le gustaría Que dijera su epitafio En su tumba? Pues aquí Yo quisiera Que reposear Sáquenme de aquí Que me abongo Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Que me abongo Esa está buena Vale Sáquenme de aquí Es como decir Sáquenme de aquí Pero pues ya Era como el meme Que subía Les dije que me sentía mal Está buena Es que no salimos De la misma Te recuerda A tu familia En honor Con cariño Gran padre Gran madre Gran hijo Y Este Tu familia te recuerda Y hay unos que ponen Una oración Ahora estás en las manos Del señor Y no Y cosas así bonitas Pero Te gustaría a ti Escoger uno Uhhh Decir a tu familia Quiero que pongan tal cosa Ahí en mi pitáfisis En mi tumba Usted se iba a hacer de esos Don Cheto Usted es bien creativo Le encantan todas esas Yo me veo al Zahid Que diga La de Zahid Trágatelos Antes de que te traguen Ah Está perrona Está perrona Soy muy fuerte Con los gusanos Señor ¿Por qué? ¿No le gustó? No Está muy fuerte Está fuerte señor No está fuerte Soy fuerte Soy fuerte Eso se lo mandaron Voy con Pedro Línea número 8 ¿Qué le gustaría Que dijera en su tumba Pedro? ¿Qué pasó Don Cheto? ¿Cómo está viejón? ¿Qué puedo? Ahí ando ¿Cómo ando? ¿Cómo? Al pomio Mira Don Cheto La mía Quiero que diga Aquí descansa El padre De muchos Camiones Eso es bueno Palinchao Eso es bueno Aquí descansa El mero El papá De los que tres Catemes allí Ok voy con Agatha De Dallas Texas Agatha Sí Qué bonito nombre Tiene usted Agatha Yo sé Ay ¿Cuál es? ¿Qué le gustaría Que dijera su tumba? Ya sé Lo que van a decir Con toda la pública Pero Entonces Si no les parece ¿Para qué piden Pregunta? No Si Si me va a aparecer Va a ver Que si me va a aparecer ¿Cómo va a decir? A mí me gustaría Que era Recuérdenme En el altar A esto me refiero En las misas Cuando vayan mis familiares Porque muchas veces No pensamos De lo necesario Que son las misas Cuando ya nos vamos De este mundo No le está bien Apóyenla ¿Por qué lo veo Serio? No, que me recuerden En misas Estoy tratando De visualizar Es visa ¿Verdad? De que la empat Está bien Está bien Se vale Está bien La raza Se está manchando Con nosotros Armandona Bien feas Para nosotros ¿Cuál? No vale Díganos La tuya ¿Qué es que diga? A ver A ver Dicen nuestro amigo El José Que dice La de Se iba a decir Por fin acostado Siempre vivió a gatas No pues vale No se han llevado Como quiera que sea Alguien me ha visto a gatas No pueden decir Entonces mejor Yo quiero que la mía diga Ahora sí soy buena Gente y verdad Hijos de la tiznada Está perdón Ok Voy con este Giovanni Número 5 Giovanni ¿Cómo qué? Que diga su epitafio Y su tumba ¿Cómo estás? Al poro mí Poro me llanto ¿Se nota? ¿Qué es que diga tu tumba vale? Miren Normalmente pues toda la gente Vamos a recordar algo bonito ¿No? El de que El América Señores Se acaba el segmento Ese es el epitafio bueno El América Regresamos con Don Cheto Ya vienen las fiestas La Navidad Y toda la cosa Vamos a ver una medio encuesta navideña Perrona Obviamente Y va a haber Convivios Familiares Reuniones Y estamos esperando La comida Los tamalitos El pozolito Hay gente que hace carnitas Hay gente que hace tacos Hay gente que hace muchas cosas Y obviamente Y ver a ciertas personas Que nos visitan A lo mejor va a ser una navidad especial Porque viene gente Que no había estado con nosotros En mucho tiempo Pero siempre hay unas personas Un grupo O una persona A la que no queremos ver Como dijeran en inglés Anda looking forward To see That person A cierta persona Yes Entonces si la encuesta El día de hoy es ¿A qué persona Pues no te está entusiasmando Ver esta navidad De esas veces Que te toca Te va a tocar A cierto lugar Y sabes que va a estar Cierta persona Allí No la quiere O que tú quieres ver A tus abuelos Que andan a lo mejor acá Quieres vas a ver A tus hermanos Que van a venir de lejos A tus primos Que se van a juntar Pero siempre hay alguien A la que dices tú Una persona incómoda Le podríamos decir La persona que no Que no estás esperando Esperando ver Como el viernes La posada Aquí del trabajo No queremos ver a Saida No Comodísimo Ay pobrecita Ay pobrecita ¿Por qué lo dices Con pojidito hijo No nomás digo Porque primero me invitan A Miquel Eso sí Eso sí La verdad que sí La verdad que sí Alguien a los que Dió una looking forward To see Dice que holiday party Get together Siempre hay alguien Si todos tenemos Alguien incómodo Que no queremos ver Mi compa Checo Mi compa Checo ¿Cómo es compa Checo? Tengo un amigo Así de amigos De siempre Que llega a las reuniones ¿Y qué vamos a hacer? Para navidad Ya nos juntamos No lo queremos incluir Porque tiene Seis hijos Señor Seis Y los seis Tragan No aparte Que tragan Son hijos De gorditos Y son de esos Anónima Todo el tiempo Que dices Ni que vamos a engañarlos Entonces El compa Checo Y a Bron Y ahí le va lo peor Son de los que llega temprano Y se van hasta el otro día A las nueve de la mañana No vale Los niños Ya no hay ni que hacer Dormidos en la sala Tengo hambre Ya fueron al baño Ya tiraron cosas Ya están desesperados Pero él no se va Hasta el otro día A las nueve de la mañana Por jugar poca No, no, no Ok Entonces tú no estás Esperada Como que lo quieres ver Pero sabes todo lo que conlleva Ok ¿Cuál es esa persona A la que no estamos Deseando ver En estas fiestas Este, decembrinas Puede cambiarse el nombre Y verdad Para que usted se desplague Más bonito Nomás no se ponga José ni María Ok Chile producción Ok Y vamos a regresar A las llamadas telefónicas También estoy en Instagram Cheto al aire Para que mande un mensaje directo ¿A quién le está esperando No ver Estas fiestas Navideñas? Y seguimos escuchando a Don Cheto Oiga ¿A qué A qué este A qué persona No está usted esperando ver O le gustaría no ver Estas fiestas navideñas Se lo va a tener que chutar Porque a lo mejor Es la esposa de su hermano La concuña El hijo de fulano La suegra El cuñado No sé ¿A qué persona No le gustaría ver Estas fiestas navideñas Desahóguese con Don Cheto Le va a tocar Le va a tocar ver A esa persona Pero le gustaría Que no sucediera No pasar por ese momento Señor Como usted ¿A quién? Yo a nadie Diga la verdad Estoy seguro Que yo a varios No me gustaría ver No, no No les gustaría ver En su casa Porque soy de sus bien conchas Que llega sin llevar nada Y llevan ¿Y sabes qué es lo único Que llevo yo Cuando voy a comer ajeno? ¿Qué? Hambre Hambre y toppers para trae No tiene vergüenza señor No tengo vergüenza Neta Voy con Mari Buenos días Mari Mari es mi amor ¿Cómo estás Mari? María 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 Vamos a cantarle Puras canciones de María Hasta que conteste ¿Ok? María, María Concheto Oye Concheto María Apague su radio Escúchenos en el teléfono No tengo radio Ok Qué bueno ¿Cómo es uno? Tengo mi teléfono Y no lo puedo escuchar Oiga Marica ¿Qué persona No está esperando Ver esta Navidad? Concheto Le decía al principio Lo amo Por dejarme desahogar Ay Desahogue Si yo también amo Doncheto ¿Tu cuñado? A mi cuñado ¿Por qué o qué? Mi esposo es Fue como el pilar de la casa Ajá Entonces él es más serio Más recto Más así Y mi cuñado Es un desastre Entonces siempre termina Peleando con él Y nos viene amargando La Navidad A todos los que estemos ahí Entonces pues no puedo decirle A tu hermano No lo quiero acá Pero igual No tengo ganas de verlo O sea el cuñado Por el agiento No por el agiento Porque discute con el marido Por eso Porque el marido es serio Y el otro es un relajo Fíjate que tengo una bien fuerte Bien fuerte No voy a decir su nombre No manches Doncheto Yo no iba a la mendiga fiesta No pero es que ahí sí I'm sorry Si fue el amante de tu vato ¿Cómo vas a ir? O sea ahí sí No lo peor es que el vato Tiene el descaro de O sea hacerla Que vaya Es que su prima No no Pero Doncheto Si te cachan con tu prima No manches No puedes ir a la casa de la prima No es eso Ok Dice por acá Doncheto No diga mi nombre Pero yo tengo un hermano Y ahí va siempre A las fiestas de navidad A mi casa Y yo no quiero ver A su vieja ¿Por qué? Porque nomás llega Y se aplasta Y parece que está Goliendo pedos Toda la noche Así dice aquí Oh my god Neta No sé ni a qué perras Va todo celebrando Y ella con su carota Nomás de gato negro Aplastada ¿A qué van? Pues a qué van Si no van a convivir Ahí a gusto Eso es muy cierto señor Mira acá también En el whatsapp Saludos desde Vistahermosa Michoacán Y arriba Vistahermosa Michoacán Dice ¿Dónde Vistahermosa? Como yendo pa' la barca Bueno dice Chino Yo tengo un tío Que siempre va pa'l rancho Y cada que le vea Ya su plática es la misma De puro dinero Ya me tiene hasta la Hay raza Que además de eso habla Eso habla Cada vez que va En estas fiestas Es lo mismo Lo mismo Puro dinero Ya me tiene hasta la Y si tendrán Vamos con este Jorge desde Desde Guanajuato ¿Cómo estamos Jorge? Bien 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 Todos ¿A quién no quiere Ver estas fiestas Navideñas? A unos Puñados De lugar de Convivir Se notan de la nada Ok Ok Si Si Como que no Conviven Y nomás están Hinojonas ¿Verdad? Pues Hinojonas Este Es que hay de todo En la familia Siempre estaban Los que nomás Van a ver Televisión ¿Verdad? Sí Los que se quedan Dormidos En el sillón Ese es usted Me imagina Usted Se quedan Dormidos No Yo no puedo Dormir En el sillón Porque Pero es que Te da el mal Del porco Después del comidón Que te das Don Cheto Dice Don Cheto Yo tengo unos concuños Y la neta Odio Cuando tengo que Cotorrear con ellos De a huevo Porque son bien Presumidos Toda su plática Es yo tengo Yo tengo Yo tengo Y aburren Ay que hueva A ver Jálate con ese chino Hola buenos días Yo espero no encontrarme A los vecinos A mi hermana Porque después Si nos cachan afuera Nos invitan a su rosario Que dura Más de tres horas Después nos reunen Nuestra fiesta A ver Déjame Puedo ir Otra vez Otra vez Hola buenos días Yo espero No encontrarme A los vecinos A mi hermana Porque Después Si nos cachan afuera Hola buenos días Hola buenos días Ay no Yo estoy ya se emocionó No se lo sabía Yo espero no encontrarme A los vecinos Otra vez Otra vez Otra vez Hola buenos días A ver Mire Espérense Esto es solo para hombres Ahí les va chaval Les tengo un regalo navideño Hola buenos días Yo espero Continuamos con Don Cheto Ay hay agua Oiga No sabe ni que día vive Estamos a Doce Doce de diciembre Un día muy especial Para los guadalupanos Para que vaya Para los católicos Mucha gente vaya Al rato Como nosotros Vamos a ir a misa A la de la tarde ¿Va a ir a misa señor? A la de la tarde Yo tengo que ver a mi mamá No mi mamá tiene que ir a misa a fuerza Si Si tu mamá No mi mamá es católica De las que están en primera fila señor Soy cual débil Cual débil No porque sabes que tú Estás naciendo tan chueco Pues tiene que orar Por todos los pecados De estos ¿Usted cree? Dale Los tus y de tu carnal Que también peca mucho Que no cree que no sabemos Don Cheto De verdad Es muy pecador Creo que ya le se va Saludos al peque Don Cheto al aire Oiga familia Pues ya nos estamos yendo Ya nos estamos yendo Pero mañana regresamos Mañana tengo una encuesta Perrona Pidiendo a Dios Que estima nuestro teléfono Mañana Tengo una encuesta Muy perrona Que es una encuesta Que iba a ser el día de hoy Pero se me pasó Si usted fuera Si usted Le tocara ser Una Un monstruo Fantástico ¿Qué sería? Vampiro Hombre y lobo O bruja ¿Uno más de esos tres? Sí ¿O qué otro quieres añadir? Ok Vampiro Hombre y lobo O bruja O bruja O Zahid ¿Para qué son cuatro monstruos? Total ¡Wow! ¡Eh Messi! ¡Eh Messi! ¡Eh Messi! ¡Estoy bien chistoso! Zahid ¿Tú eres un batote hijo? ¿Eres un batote? ¿Le podrías meter unos frutos fregadasos baby? ¡Va para mí nada! ¡Ella no cree una violencia! ¡Puño men pan! ¡Sí bebé! Don Cheto Yo te ayudo es más Yo soy una persona Que cree en la civilidad Soy pacífico Zen Budista Medito Don Cheto Hago yoga Yo no soy para nada En pro de la violencia Sí Ese señor me saca de mis cabales Sí Pero yo no soy una persona violenta Luego tengo unos cholos Que sí se la vienen partiendo Pero Esos ya Los mando yo Quede muy violento Muy malo con Pero también usted ponga un alto a este Don Cheto A todo el mundo le falta al respeto A sus compañeros A los radioescuchas Ya no voy a decir nada Te voy a calmar Te voy a calmar Que hace anda muy desatada Muy desatada Ya nos vamos mañana Nos escuchamos Ok Mañana viernes Don Cheto Un programa Un programa No No Si Mañana nos vemos ahí Muchas gracias Te pido disculpas Te pido disculpas yo Al nombre del programa Como quiera Que sea Y el programa No Cheto al aire Se deslinda De todos los comentarios Hechos por el señor chino No, no, no señor Usted no se deslinda No se deslinda Usted es Es su corresponsabilidad Usted lo trajo aquí Usted permite que aquí se quede Usted lo tiene sentado A un lado de usted Pero yo me deslindo No señor No señor Usted no se puede deslindar De nada Atorele Uy, ay, ay Con esta gente sentida Omi Te estoy defendiendo Y qué danos mal Omi Con usted Con esas defensas Mejor yo voy a agarrar Mi bolsita Y le voy a pegar al chino Usted creó un monstruo Lo que te hace falta Usted ha creado un monstruo Y luego se espanta Mañana vamos a hablar De monstruos Esto que está aquí Es su culpa Mañana nos vemos Pásala Gracias Gisela Gracias Don Cheto Muy guapa Saluda a tu papá Y tu mamá Saluda a mí De su parte Sí, ándale pues Que tengo muchas quejas Ahora que Bien hartas quejas Porque Vas a ver nomás Cómo te voy a dejar Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire